Ya estamos listos hoy para hablar de cocina en familia y nuestra invitada ya viene en camino así que échenle porras, échenle porras porque además bueno pues es una invitada sorpresa, bienvenidos. En Quesos Navarro sabemos hacer queso, presenta las buenas ideas se cocinan entre fogones, entre fogones este es el fascinante mundo de arroba cocinero ariel, arroba cocinero ariel, a partir de este momento conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos, entre fogones con el chef ariel, comenzamos. Pues ya estamos al aire, oigan me han llegado un montón de mensajes en el transcurso de la mañana, No, que este, que on toy, pues aquí estoy, aquí estoy muy contento de transmitir en vivo y en directo, si estamos en vivo, mire son la, es la una con cinco y como cuarenta segundos, así que si había dudas de que estábamos en vivo, aquí estamos. Este, voy a leer un mensajito de Gadi, bueno ya lo perdí de vista, este, bueno el punto es que me está preguntando que dónde me puede escuchar, pues aquí en el 1040 de AM, Radio Mujer, pues en dónde más, o qué, pasa algo. Muy buenas tardes, bienvenidos todos ustedes, estoy muy contento, soy Ariel, el chef a cargo de esta cocina, y hoy al igual que todos los días, vamos a platicar de cosas súper interesantes, ya viene nuestra invitada en camino, y es que mire, le platico, le platico, nuestra cabina está en remodelación, si, se están cambiando, pues estamos aquí dándole una manita de gato a la cabina, se está cambiando el, este, pues el, el, el azupiso, todo esto, no, lo, ya es momento de quitar, ay, cómo se le llaman esos techos que se usaban en los setentas, ¿tú te acuerdas cómo se, cómo se le llamaba ese terminado de los techos en los setentas, que era como piquitos? Pues lo, lo tienes, ¿no? Pero sabes cuál, y tampoco te acuerdas, pero sí sabes cuál te digo, ¿verdad? Eh, ¿verdad, verdad? Bueno, ah, pues se hagan de cuenta que vamos a cambiar ese tipo de techo, porque pues ya no estamos en los setentas, ni en los ochentas, ni en los noventas, y pues ya vamos a poner algo súper moderno, ¿no? Ya está aquí todo el mundo trabajando, las paredes, pues las paredes es momento de, de cambiar, también, este, los colores, y hacer algo mucho más actual, y eso es lo que está pasando con, con este, con Radio Mujer, básicamente, ¿no? Este, seguimos aquí al aire, y seguiremos al aire, pues pasan cambios, como pasan en todos lados, y siempre que hay cambios, pues nos invita a la reflexión, y siempre que hay cambios, existe el compromiso, y el reto de mejorar, y eso es lo que está pasando con Radio Mujer, ¿no? Estamos inmersos en una etapa de, de, de cambios, cambios positivos, y como siempre, cuando hay cambios, bueno, pues hay a quien, este, le gusta, ¿no? Hay a quienes nos encantan los cambios, porque nos sacan de nuestra zona de confort, y hay quienes, pues a lo mejor muestran un poquito de resistencia, y como no, bueno, pues son muchos años escuchando, en este caso, una estación, o a lo mejor otras personas pocos, y habrá quien se sentía muy identificado con tal o cual persona, como, como quienes ocurre así conmigo, y eso es, creo que eso es lo más gratificante de todo esto, es súper, pues en mi caso motivante, ¿no? Porque, yo por ejemplo, claro, llevo yo muy poquito en esta estación con, parado con, con compañeros, a cargo también del Frente de Programas, pues yo apenas llevo poquito más de un año, imagínense, ¿no? Lo que hemos logrado en un año y cachito, pues gente que, que, que nos habla, y que ya, de pronto hasta nos escribe al WhatsApp personal, para preguntarnos, qué onda con nosotros, y eso de verdad es súper motivante, yo creo que esa es la parte más rica de cualquier cambio, ¿no? El poder hacer un ejercicio de introspección, de pronto voltear tantito para atrás y ver lo que se ha conseguido, lo que se ha logrado, y siempre lo que venga para adelante, pues es eso, para adelante, y nosotros aquí seguimos, ¿no? Aquí sigue Ariel, aquí sigue, me encantaría poderles, no, no me encantaría, ¿no? Este, más bien, seguramente habrá quienes les gustaría que no, que nos siguiéramos, pero aquí seguimos, al frente del espacio gastronómico de Radio Mujer, y pues también aquí yo vengo hoy con ropa de talacha, porque le digo, aquí entre todo el equipo de Radio Mujer andamos echando un montón para, para, este, para, para rezanar, y para pulirle un poquito, y, y pues entiendo, mire, por ejemplo, ahorita nos está llegando un, un, un mensaje, donde no, no están de acuerdo con lo que yo estoy comentando, ¿no? Y es como todo, mire, me tocó vivirlo cuando entré al aire por primera vez en este micrófono, y yo creo que es momento de las, se presta para las anécdotas, ¿no, Gaby? O sea, esa, esa etapa de cambio siempre se presta para las anécdotas. Yo me acuerdo que, hombre, cuando entré al aire, no sabe, hubo varios, hubo varios mensajes, hubo muchísisísimos mensajes de apoyo, y echando porras de que deseando todo el éxito a mi persona y al programa, y también hubo, ¿por qué no? Personas que decían, híjole, es que yo, bueno, no me lo dijeron de esta manera, la verdad es que sí se dejaron venir con todo, donde, pues, en pocas palabras me daban a entender que, pues, preferían, preferían regresar, este, a, a, pues, a la opción que había en cuanto a gastronomía antes que un servidor, y, y yo les platicaba en aquel, entonces, bueno, pues, es que yo no vengo a robar ningún espacio a nadie, ¿no? Se cierran ciclos, buscan en un servidor una opción, y podrá o no gustar, y eso es bien válido, y lo que viene podrá o no gustar, y eso es bien válido, pero lo que sí tenemos el compromiso, como seres humanos, como empresas, como estación de radio, pues, bueno, es enfrentar los nuevos tiempos, este, con nuevos retos, ¿no? Y retos, buscando cosas, eh, novedosas, eh, y, y obviamente que lo primero que desea Radio Mujer es mantener a su audiencia, pero también estamos en todo el derecho de poder decidir si seguimos escuchando o no. Yo los invito a que sí, porque además se vienen sorpresas padrísimas, y tenemos más que de dos opciones, desde mi punto de vista. Una, pues, ponernos en una, eh, situación de, eh, de negación y no abierta a escuchar lo que venga. Lo que sí les aseguro es que nada de lo que venga será buscando reemplazar nada de lo que había, porque lo que había antes tiene su lugar y permanecerá para siempre, ¿no? O sea, nadie busca, que fue, por ejemplo, lo que me tocó a mí decirles cuando empecé al aire hace poco más de un año, es yo no vengo a reemplazar a nadie, ¿no? Este, al contrario, vengo con toda la ilusión y la intención de sumar, aportar, construir, y, este, y, pues, no reemplazar porque, pues, sería una falta de respeto de mi parte a quienes estaban antes, decir, vengo a sustituir, oh, no vengo a sustituir nada, o sea, son ciclos que se abren y se cierran, y así, el día, ojalá sea dentro de muchísimos años, el día que a mí me toque cerrar, este, mi ciclo, bueno, pues, así vendrá alguien a refrescar, ¿no? Entonces, esto puede ser bien polémico. Y esto es lo bonito de los medios de comunicación, pues, que creas lealtad, creas a tu propio público y, pues, imagínese lo orgulloso que me toca sentirme a mí porque en tan poquito tiempo, digo, un año podrá ser mucho o poco tiempo, dependiendo si lo comparamos con algo o con alguien, pues, para mí se me hace que ya un año, ya haber brincado un año, se me hace que es un tiempo interesante. Y en este poquito tiempo hemos logrado ya consolidar un público fiel a Entrefogones, sumándose al público de Radio Mujer. Y entiendo también que en ese proceso hubo quien decidió apagar el radio o cambiar de emisora porque la nueva propuesta no le gustó. Pero así es la vida, así son los cambios y, pues, desde mi trinchera no me toca más que invitarlos a que, con una sonrisa, recibamos lo que viene porque lo que viene es bueno. Lo que viene es bueno y no por eso seremos desleales a lo que había antes. No, sino, pues, seremos parte. Mire, cada seis años nos toca cambiar presidente y habrá quien, habrá quien, 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 quien brinca de alegría de que bueno y habrá quien diga híjole, ¿no? Y bueno, son ciclos, pero como ya sabemos todos que son seis años, pues, como que ni, ni de jamón la hacemos, ¿no? Entonces, bueno, Radio Mujer sigue, el chef Ariel sigue y, pues, nada, como le dije, aquí estamos rezanándole porque estamos poniendo guapa la cabina y la estación para lo que viene. Mientras tanto, estamos entre fogones, vamos a la primer pausa comercial y regresamos. Soñadora y apasionada, apasionada, Radio Mujer eres tú, visita nuestro canal de YouTube, Radio Mujer GDL, Radio Mujer GDL. Hola Gaby, ¿ok? Ah, ¿cuántos? ¿Cinco? Pues, ¿qué te parece si lanzamos el primero? Miren, resulta que nuestra productora, Gaby Velasco, a quien aprovecho para saludar, y este, y quien, pues, estaremos trabajando juntos en el proyecto que, 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 que estaremos iniciando en próximos días, y eso, pues, me pone muy contento. Bueno, me está avisando que vamos a dar cinco obsequios a lo largo de este programa con motivo del aniversario de Radio Mujer que, pues, ya, ya se va, ya se va, ya se va a cumplir, ¿no? En este mes de agosto, veinticinco años al aire, guau, ¿no? Toda una vida, veinticinco años, y de pronto hablar de un año, pues no, imagínate veinticinco. Bueno, vamos a regalar cinco, ¿cómo le llamaremos? ¿cinco qué? Cinco paquetes, ¿y qué incluye el paquete? Un termo y una playera, un termo y una playera, ambas con, con imágenes de Radio Mujer, eh, y, se lo vamos a dar de la siguiente manera, mira, yo le invito, ya como que la dinámica de llamen y este, y los anotamos, ya están hablando, los anotamos, no, esa ya no, igual y, igual y mantén la llamada al aire, a ver si sabe contestar la, la pregunta, esta pregunta que voy a lanzar, el primer regalo que vamos a lanzar el día de hoy, es para auténticos fans, auténticos fans, de Entrefogones, ¿ok? Y quiero que me digan, el nombre, quiero que me digan, la primera persona que se comunique, tiene que ser vía telefónica, o vía mensaje de audio, ¿no Gaby? Telefónica o mensaje de audio, la primera persona que hable, vía mensaje de audio, o telefónicamente, cualquiera de las dos, y nos diga, ¿cuál es el nombre, del colaborador de Entrefogones, que viene cada 15 días los viernes, y que siempre nos trae una receta de su mamá, les voy a dar la pista, de mesa para cuantos, ¿cuál es el nombre de él? Con que me digan el nombre, no importa que no me den el apellido, la primera persona, que nos llame, o nos mande un mensaje de audio, vía whatsapp, y nos diga, el nombre, de nuestro colaborador quincenal, y de viernes, de mesa para cuantos, que siempre nos trae, una receta, de su mamá, bueno, ahí se las dejo, mientras tanto, nosotros, seguimos, este, es que nos mandó un mensaje, nuestra invitada, que ahí venían, no, es que hoy, está caótica la ciudad, eh, te lo juro que sí, algo está pasando, desde, no, ¿sabes qué creo? lo que estoy viendo, es que están entregando útiles escolares, en las escuelas, y están, de verdad, todas las calles, eh, aledañas a varios colegios, que me tocó pasar ahorita, colapsadas, como que todo mundo, este, pues ahí buscando, buscando la, la, este, pues buscando dónde estacionarse, y hacen doble fila, y ya sabemos cómo es todo este relajo, bueno, hoy se trata de hablar, organizando una cena familiar, vale, entonces, yo les pregunto a ustedes, cómo, oigan, pero no he dado ni los números telefónicos, pues cómo, cómo quiero que se comuniquen, si no de los números, miren, los teléfonos en cabina, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, también nos pueden mandar un mensaje de texto, vía watts, al 3310190712, y recuerden que ahorita, nada más estoy esperando, que nos llegue una llamada, un mensaje de audio, para dar el primero de cinco regalos, del día de hoy, bueno, pues es que también a lo mejor pueden, pueden gogolearlo, ¿no? pues digo, ¿qué le hace? ¿no? Mesa para cuantos, colaborador quincenal de Entrefogones, trae recetas a su mamá, pues no creo que esté tan difícil, vamos a dar este bloque, para que lo investiguen, lo contesten, y si no, pues no importa, hacemos otra pregunta, y aquí el chiste es, ¿de qué se lo lleven? recuerden que son para auténticos fans, de Entrefogones, vamos a organizar, una cena familiar, entonces, vamos a imaginarnos, un escenario como este, caótico, bueno, ok, pongamos un escenario caótico, hoy es el cumpleaños de mamá, y resulta, que nadie se acordaba, cinco hijos, y nadie se acordaba, hasta que la hija mayor, la mayor de todas, manda un mensaje, en el grupo, de hermanos, de Whatsapp, y les dice, oigan, que gachos, hoy es cumpleaños de mamá, y nadie ha organizado nada, bueno, ya se dio el primer paso, ya alguien tomó la iniciativa, de organizar algo, y todo el mundo empieza a contestar, en el Whats, con emojis, de caritas tristes, angustiadas, otros riéndose, de que se les hace, siempre hay alguien, que se le hace cómica, la situación, por trágica que sea, y pues nada, se organiza la cena, pero hay que organizarla, para hoy en la noche, que podemos hacer de cenar, que podemos cocinar, que podemos armar, rápido, lindo, rico, mono, chavocho, y que podamos reunir, a toda la familia, en el mejor de los escenarios, a por lo menos los hijos, en el peor de ellos, y digo peor, por la cantidad de gente, pues a esposos, hijos, vecinos, y perros, y todo, una cena familiar, para cuántas personas le gustan, 18 personas, ¿no? 6 personas, 7 personas, más sus respectivos, maridos, maridas, y 8 y el payates, 18 personas, 20, una cena para 20 personas, sirve que sacamos la vajilla, este, a desempolvar, entonces, pues tendremos que ver opciones, y nuestra, primera opción, que se me ocurre, es, tener listo, el vino, y cuando me refiero al vino, me refiero a el vino, no me refiero, no me refiero al tequila, porque no, ya ven que aquí en Guadalajara, le decimos vino a todo, no, vino, vino, no, entonces, alguien, alguien de los 6, que están en el grupo, por favor, láncese, hay que lanzarse, a comprar el vino, son 18 personas, entonces, estamos hablando de, por lo menos, 4 botellas de vino, ok, 4 botellas de vino, mira, unas uvas, que nunca te van a hacer quedar mal, un Cabernet Sabiñón, un Merlot, o un Malbec, o una de cada una, o, ensambles, pero bueno, este tipo de uvas, son como, más comercialonas, un saludo a todos los sommeliers, que nos estén escuchando, que a lo mejor me van a querer apedrear, pero si son las más comercialonas, y esas mira, no vas a quedar mal, vale, entonces, alguien vaya por el vino, dos, pues necesitamos botanita, necesitamos ahí una botanuca, esa también me parece que ya está resuelta, porque otro necesito que se lance, a, la tienda de conveniencia, o tiendita, o súper más cercano, y compre quesos navarro, ok, un queso cheddar, un quesito manchego, un quesito de cabra, y también, por qué no, un gauda, todos vienen en presentaciones de 400 gramos, los cortas en cubitos, los dispones en charolitas, y ya tienes una deliciosa botana, entonces, tema vino, resuelto, tema botana, resuelto, ahora, para los que no toman vino, bueno, pues puedes prepararte rapidísimo, un agua fresca, alguien va, llévese con el agua, llévese, cállese con el agua fresca, y pueden preparar algo tan sencillo, con fruta de temporada, que hasta en la tienda vas a encontrar, por ejemplo, mango, un agua de mango, licúa el mango con albahaca, y azúcar, haces tu concentrado, y te lo llevas a casa de mamá, el concentrado, y ya en casa de mamá, en una jarra lo pones, le agregas hielo, es agua, y mira, agua de mango con albahaca, para todos, muy fresca, muy rica, dulce, deliciosa, ya llevamos solucionado, la tercera parte de la cena, ahora, que te gusta que sean, tres tiempos, una sopa, un plato fuerte, y, un postre, vamos a irnos con cosas sencillas, pero súper ricas, y que salgamos de lo cotidiano, te late, va, yo te sugiero, yo te sugiero que la sopa, sea, una sopa de cebolla, y vamos a darte una recomendación, para una sopa de cebolla express, no, una sopa de cebolla, que puedas hacer rápido, que no te la pases horas haciéndola, aprovechando que compraste quesitos navarro, mira, nos va a servir, entonces una sopa de cebolla, podría ser nuestro primer tiempo, igual ahorita que llegue nuestra invitada, a ver también ella que nos, sugiero, nos propone, también se me ocurre, que de plato fuerte, podamos hacer, que te gusta, que te gusta, algo rápido, una pechuga, de pollo, parmesana, va a estar también súper rápido, ahorita te digo, cómo la podemos hacer, y de postre, postre mira, podemos hacer desde el típico, propiamente dicho, pay de limón, hecho con galletas marías, o, podemos hacer también un tiramisú, cuál te gusta de los dos, que creo que con esto, oye, tenemos ya la respuesta, sí, a ver, el nombre de la persona, que te van a decir es con, bueno, o lo ponemos así al aire del mensaje, y ahí nos damos cuenta, si sí o si no, a ver, ya les dije el menú, entonces vamos con, tenemos que una respuesta, a ver, vamos poniéndole al aire, buenos días, Chef Ariel, mi nombre es Lorenza Barreda Schirmer, y he estado atenta a tu programa, durante este año, felicidades a Radio Mujer, y este, me gustaría participar, diciendo que el chef invitado, cada 15 días es Nacho, y disfruto muchísimo, todos los comentarios, sobre los lugares en la ciudad, gracias, perfectamente bien contestado, aventamos, mira, ahorita no vamos a aventar serpentinas, porque como estamos enjarrando la cabina, ahí se puede quedar pegado, y luego sería otra vez un relajo, entonces Lorenza, mira, me da muchísimo gusto por ti, porque la verdad es que, sí, me consta, eres una de las radioescuchas más fieles, más constantes, y que siempre estás atenta a todas las promociones, a todos los regalos, y siempre, pues estás ahí presente, eso es algo que agradezco, entonces es tuyo, es tuyo, ya este obsequio, de este termo, con la playera de Radio Mujer, y, pues mira, veo aquí que, este, nos felicitaste por el aniversario, gracias, gracias, pues sí, 25 años, ya de Radio Mujer, y miren, qué mejor, qué mejor, que celebrar estos primeros, primeros, 25 años de Radio Mujer, con, pues una, gran, gran sorpresa, que ya creo que ya ni tan sorpresa, ¿verdad? ya este, así, sí saben que Radio Mujer sigue, este, pero bueno, pues nos mudamos de casa, esa es la, la realidad de las cosas, Radio Mujer, sigue, se sigue, se seguirá llamando Radio Mujer, lo único que va a ocurrir, es que se va a mudar, de casa, ¿no? ahora en lugar de que nos, bueno, no es lo único que va a ocurrir, van a ocurrir muchas cosas más, pero ahora en lugar de sintonizarnos en AM, bueno, pues nos vas a poder sintonizar en FM, eso es una gran noticia, porque bueno, pues tendremos también con esto, pues acceso, pues prácticamente, a todos ustedes, porque ya, por ejemplo, los estéreos de los autos, ya hay muchos estéreos, de autos modernos, que, pues que ya no agarran el AM, ¿no? ya ni siquiera viene como opción, solamente agarra FM, y este, bueno, pues ya con eso, todas las, podremos tener acceso, a todo mundo, a través de, de, de la nueva frecuencia de FM, ya también les platicaremos después, a través de qué frecuencia, y todo esto, entonces, bueno, pues quédense mientras tanto, en la frecuencia de Radio Mujer, estamos en vivo, y es momento, de que nos vayamos, a la siguiente pausa comercial. Oh, I'm feeling good, man, let me say this, here and now, let's get this space, bukaloob baby, ah, este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año, en el 1040 AM, Radio Mujer, XC triple B, 10 mil watts de potencia, una emisora de grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero, 3405, fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México, platicando entre fogones, una con treinta y tres, ya estamos al aire, ya llegó nuestra invitada, ya llegó, ya llegó la que estaba ausente, ¿saben quién es? Melissa Morelos, ¿ya habías venido varias ocasiones? ¿Una, dos? Dos veces, creo que había venido antes. Pero ya hace rato, ¿no? Ya tenía ratito, la última vez que vine, fue cuando estábamos todos los de máster, hay una combinación entre, entre niños y adultos, para Navidad, creo que fue un especial como de Navidad, algo así. pues ya llovió. Ya tiene ratito, es que estaba ausente aquí en la ciudad, me fui un ratito, pero ya regresé. Meli es de esos accidentes que tiene la vida, en lo que, hablando de mí, de esas personas que conoces, que no te imaginas que vas a conocer, y cuando las conoces, dices, guau, qué afortunado soy de conocer gente así, ¿no? Como todos ustedes saben, bueno, pues yo tuve la gran fortuna de participar en Masterchef, en, en el dos mil quince, en la, en, cuando recién salí en México, ¿no? Y entonces, pues dices, bueno, ya terminó mi participación, y piensas tú, en ese momento, que en la vida vas a volver tú a, a tener contacto con nadie, y no, y no, y resulta que, pues estas travesuras de la vida, pues lanzan una segunda temporada, y este, y no, pues te siguen invitando a los eventos, y vas conociendo gente, y conozco a Melisa, que Melisa participó, pues a quien haya visto el programa, pues seguramente se acordará de ella, porque además fue finalista de, de la segunda temporada, este, en el dos mil dieciséis, ¿no? Así es. Y, y no, hombre, este, pues mira, me tocó ser víctima, y es cuando, es cuando entiendes, ¿no? Víctima del reality show, ya desde el punto de vista del televidente, ¿no? En cuanto, de pronto, lo que tú puedes prejuzgar, en base a lo que ves en la tele, y dices, ay, esta niña, se ve muy sangrona, ¿no? Ay. Y nada, que la conoces en persona, y eres una niña, y mira, qué padre que, que estés aquí, además, algo que también se me hace súper chido, y me llena de orgullo decir, y presumir que eres mi amiga, porque además eres de las pocas personas, que han estado en el reality, que sí, estás dedicada, cañón, al tema de la cocina, y ya te fuiste a hacer prácticas a Cancún, y te veo súper movidaza. Sí, no, encanta, de verdad, igual es un placer conocerte, es, son de esas personas que, que no, las conoces por algo, ¿no? Nos hemos topado en diferentes momentos, ya de, de nuestra vida, en estos, que son, creo que dos o tres años, ya que llevamos conociéndonos, más o menos, pero está muy padre, está muy padre, porque creo que es un reality, donde somos amateurs todos, y cada quien decide si toma ese camino, o deja y sigue, pues, o sea, dedicándose a su profesión original, ¿no? Y la verdad es que yo estoy encantada con esto de la gastronomía, poco a poco, ahorita estoy estudiando, voy a la mitad de la carrera, voy a la mitad, pero pues sí, sí ya, lo demás va de parte de cada quien, ahora sí que, si tú decides ya ir buscando por todas partes, porque la escuela no te satisface por completo, buscas por donde quiera, y la verdad es que estoy muy contenta, no ha sido un camino fácil, tú lo sabrás, este rubro no es nada sencillo, y te vas dando cuenta de eso, pero realmente te enamora, y cuando te enamoras, de ahí, de ahí no sales, y la verdad estoy encantada, fascinada, y me gusta mucho estar aquí. No, me da mucho gusto eso, porque no solamente no es una carrera fácil, porque te encuentras con muchos egos, sino que además, dentro del medio, cuando saben que estuviste en un programa de televisión, de este tipo, no hombre, ¿no? lejos de, o sea, te encuentras de todo, hay que, si te apoya, hay que, pero no, te encuentras mucho de, uy, sí, como ya salió en la tele, uy, sí, entonces, pues, es otro obstáculo con el que tienes que, 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 que trabajar. Fíjate que yo en un principio, imagínate acá la inocencia que tenemos en cuestión a, a realmente como es el gremio, de que yo decía, bueno, ya salí en Masterchef, las puertas se me van a abrir de par en par, o sea, todas las cocinas van a ser, híjole, no, qué difícil, todo lo contrario, en la escuela al principio el bullying no me lo acababa, ¿no? Ya sea incluso con, con mis compañeros, con alumnos de, de más grandes que yo, mis propios maestros, o sea, que no, no te da ni siquiera rango equivocarte, porque entonces, o sea, cuando, ey, no que ya habías estado en la tele, no que ya lo sabías todo, no, todo lo contrario, o sea, yo estuve en un nivel amateur, y estoy aquí en la escuela para buscar ser ahora un profesional, no me juzgues tan fuerte, no seas tan gacho ni tan duro conmigo, porque tampoco se vale, sé muchas cosas, muchas cosas las hice por intuición, ni siquiera realmente por conocimiento, ahora vengo a que me expliques el por qué pasan las cosas, ¿no? y fue difícil, fue difícil, o sea, difícil que me aceptaran, y luego resulta que me quiero meter al ámbito ya profesional, métete a una cocina de verdad, y bueno, la carrilla no te la acabas, no te toman en serio, porque dices, bueno, seguramente tú eres solo una cara bonita, y por eso sales en la tele, pero todo lo que tú haces, no es real, entonces ahí tienes que irle demostrando a todo el mundo con tu trabajo, que sí te gusta, es difícil, pero poco a poco vas abriéndote caminos, y callando bocas, pero con tu trabajo no, no empiezas a hablar, es que yo sí sé, es que yo sí cocino, te lo juro que sí cocino, pues no dices nada, al contrario, te callas, haces tu trabajo, y ese es el que habla por ti. Y como decimos coloquialmente, a aguantar vara. Exacto. Oye, pues fíjate que hoy estamos organizando una cena, ¿no? Un cumpleaños de una mamá, pues a los hijos se les fue la onda, no, pasa en la casa del primo de un amigo, y pues están organizando de quemar ropa una cena, ¿no? Ya propusimos un menú, ¿a ti qué te viene a la mente, como para organizar una cena linda, a quemar ropa? Mira, yo propongo acá algo más expreso, ¿sabes? Si ya se te fue la onda y tienes que sacar algo de donde puedas, la fiesta del traje nunca falla, nunca, nunca falla, que cada quien se encargue de algo, porque si no, imagínate. Es que ya uno va a traer el vino y otro va a traer el queso. Exacto, eso es lo más importante, ¿no? Que cada quien vaya a traer el vino. Y otra el agua fresca. Ah, el agua fresca, sí escuché que de mango con albahaca está perfecto, ¿sabes qué? La piña también es muy buena con la albahaca, piña, mango, cualquiera de las dos es delicioso. Pero sí, o sea, yo creo que es bastante efectivo tu menú, me gusta, me agrada, le pongo el like a tu, a tu menú, pero yo diría que incluso algo un poquito más simple nos ayudaría más, más efectivo. No sé, quizás de pronto se me ocurre una pastita, algo ni siquiera tan elaborado, pero una pasta Alfredo yo creo que para mí, y te lo digo en serio, ha sido mi salvación en muchas ocasiones, porque mi mamá de pronto si me la aplica, oye, una comidita que rápido, bueno, ¿qué hago? Incluso puedo hacerlo con camarón o con pollo, con lo que tenga en el congelador, y eso es lo que hago, porque pues jamás te falta la leche, la harina que ahí tienes para hacer tu rugs, y hacer tu bechamel rapidísimo, y si no lo quieres ver hasta con crema, tampoco es cuestión de complicarnos la vida, cada quien tiene sus secretos, pero eso es como un tip, o sea, si tampoco tienes como tu harinita, tu mantequillita ahí, pues la crema, la filadelfia, que es el queso crema que está con todo, está increíble. Y este, y el tema de los camarones, pues está súper práctico, porque, pues miren, no es lo más económico, pero sí es lo más rápido, ¿no? Un sartén bien caliente, dos minutos, ya están listos, y sobre la pasta. Así es, es lo más delicioso a mí, yo prefiero mil veces la pasta, Alfredo, con camarones, que con pollo, pero lo usual es ver que la gente es alérgica mucho a los mariscos, entonces, pues ahí es cuestión de gusto de cada quien, pero yo en lo personal prefiero los mariscos, y aparte son mucho más rápidos, así como tú dices. Sí, los cocinamos de volada, ¿no? Y bueno, este, el tema, por ejemplo, de la sopa de cebolla, una manera de sacar una sopa de cebolla rápida es en una ollita, pues pones unas tres o cuatro cebollas rebanadas con mucha mantequilla, ok, ojo con esto, mucha mantequilla, mucha mantequilla, ¿cuánto? Dos barritas de mantequilla, 180 gramos, mucha mantequilla, a fuego, a fuego alto primero, queremos que se caramelice rápido la cebolla, y agregamos un buen puño de azúcar, todo ahí, calculale, hazle al tanteo, para que el azúcar acelere el proceso de caramelización de, de la cebolla, por eso es importante que tengas a fuego alto, nada más y vele, calculando, porque no queremos que se nos queme la cebolla, y ya que la ves color cafecita, le agregas vino blanco, una taza, que evapore, le mueves, meneale ahí el tema de las cebollas, y luego agregas caldo, ¿cuánto? pues, calculale cuántas personas son, 18 dijimos, pues, que te gusta, unos dos litros de caldo, yo creo que estaría bien, para que también calcules el tamaño de la olla, y créeme que listo, le pones una rebanada de pan encima, le rayas quesito navarro, si puedes meterlas al horno un minuto bien, si no, pues hasta así, ¿no? y ya tienes ahí una buena sopita de cebolla, y bueno, cuando te conocí me dijiste, que a ti lo que más te gustaba era la repostería, ¿todavía andas en ese tenor o ya? mira, todavía ando mucho en la repostería, le huyo, le huyo te voy a decir por qué, porque tengo tantas ganas de aprender de todo, que trato como dejarlo de un ladito, pero siempre es mi vieja confiable, siempre regreso, es muy chistoso, cada restaurante al que voy, es como, quiero caliente, ah, perfecto, y al final termino en postres, o sea, es, es instinto natural, es lo mío, a fin de cuentas, le intento ir con tal de aprender otra cosa, pero sí, es, es lo mío, es mi favorito, ¿y qué postre nos recomendarías para este menú express, cena de cumpleaños de mamá? Mira, y un tres leches, a mí se me hace lo más fácil del mundo hacer un bizcocho, te haces tu preparado tres leches que está en tres segundos, tu lechera, tu leche carnation, no, si marcas, porque luego aquí no es este, ay, perdón, leche evaporada, ok, perdóname, disculpa, no tengo ni idea, este, leche evaporada, leche condensada, leche normal, tu mezcladito, nada más, si le hace falta azúcar, le pones, si no, yo creo que así es más que suficiente, un betoncito rápido, que te sepas, y ya. ¿Sabes que una vez vi que hicieron un tres leches todavía más express, compraron un panqué, en serio, compraron un panqué, literal, un panqué, de una señora que hacía panqués, lo perforaron todo, le agregaron la mezcla de tres leches, lo metieron al refri toda la noche, y vieras que estaba re bueno. No, es que hay muchas formas, de verdad, yo de pronto ayer tuve una clase que les decía, es que la cocina es tan versátil, o sea, luego de pronto, si alguien te dice específicamente una marca de queso, o sea, que la receta viene de una marca específica de queso, ¿por qué te vas a enclaustrar a solo eso? O sea, tienes que buscar la manera de cómo cambiarlo, y adaptarlo a tus necesidades. Si tú no tienes tiempo de hornear un panqué, un bizcocho, pues compras uno, o sea, realmente no pasa nada, compras uno, lo metes a la mitad, lo decoras bonito, y se acabó, lo tapaste y saliste de tu problema. Sí. Claro que sí tienes todo el tiempo del mundo, lo preparas, una buena receta, la receta de la abuela, o buscas una en internet, y toca perfecto, todo depende a tus necesidades. Ya la pausa, estamos platicando a gusto, hombre, Juan Pablo, caramba, bueno, tenemos que ir a la pausa comercial, estamos entre fogones, hoy, platicando muy contentos, miren, aquí estamos en vivo, 10.40 de AM, regresamos. Inteligente y actual, Radio Mujer, eres tú, comunícate al 3122-1190, y 3647-1883. Estamos de regreso, mira, aquí en Watts, nos están comentando, buenos días, saludos a la invitada, por favor, que la invitada nos comparta su receta de pasta Alfredo, que nos comentó. Venga. Con todo gusto. Miren, hay dos opciones, es hacer la pasta fresca, que no es la más recomendada, porque estamos hablando de una, de una pasta express. Ajá. No, entonces, hablando de eso, pues, compramos nuestra pastita ya precocida, esas que tienen en, en el, en el súper normal, la marca que ustedes prefieran, y yo recomiendo que si se haga una pasta, una bechamel, ¿no? Poner 50 y 50 de harina con, con mantequilla, primero la ponemos a. 50 gramos, ¿no? Sí, 50 gramos, exacto. 50 gramos de, de mantequilla, 50 gramos de harina, la ponemos a nuestro sartén, hasta que se dore. Por ahí me dijo un chef algo que me dice, si cuando te empieza a oler a galleta, entonces, es que ya está, ¿no? O sea, no es como una sartenadita rápida, no. Entonces, ya que te huele a galleta, esa, ese rico, esa mezcolanza, esa masita que tú tienes en tu sartén, entonces ya está, leche fría, yo creo que con unos 500 mililitros está perfecto, para que no nos quede tampoco tan, tan espesa, ¿no? La, la ponemos un ratito, la removemos, disolvemos todo nuestra, nuestra masita, sal, una, una ralladura de noz moscada, pimienta blanca, picamos súper bien perejil, en otra, en otro sartén con mantequilla, fuego muy, muy caliente, ponemos nuestros camarones, y o pechuga de pollo, cualquiera de las dos está perfecto, y listo, ponemos nuestra, nuestra pasta ya previamente cocida, lo ponemos en nuestra salsa, un poquito de queso parmesano, bien ralladito, no poquito, mucho, mucho, digo poquito para que no suene mal, pero realmente mucho, sino atázquelo, atázquelo de queso parmesano, y eso va a ayudar a que espese y a salar, entonces hay que tener cuidado con no salar nuestro, nuestra bechamel antes, porque el queso parmesano va a hacer su trabajo, y listo, agregamos ya nuestro perejil fresco, nuestros camarones, y quedó servido nuestro pastel frío, que tal, ha sido más rápido, rapidísimo, y de verdad que es bastante barato, ya los camarones hacen la diferencia, pero si no con pechuga de pollo queda perfecto, oye, y ahora yéndonos a la parte del postre, ¿no? Este, pues un postre rápido, yo creo que porque hablábamos por ejemplo del famoso pie de limón con galletas María, que ese bueno, pues yo creo que es súper, bueno, rápido entre comillas, porque tiene que, tiene que este, refrigerar, luego nos mencionaste lo de la mezcla de tres leches, ahí tenemos otra opción, pero también sabes que se me ocurre que el plátano es salvador de incendios, ¿no? ¿Plátano frito o qué? De mil formas, mira, tú agarras tu plátano, lo pones a caramelizar con azúcar y mantequilla, bueno, primero pones azúcar y mantequilla en mismas cantidades, a que caramelice el azúcar, ya que eso está bien dorado, agregas rebanadas de plátano, lo, lo, lo mueves, lo mueves, lo mueves, sin, sin, que se desbarate el plátano, sin que vayas a, sin que lo machaques, ¿no? Así es. Y créeme que eso, sobre una galletita, sobre un panecito, sobre un panqueo, hasta así solito, y es más, puedes hasta agregarle al final un poquito de brandy, y flamearlo, ¿no? Delicioso. No, hombre, es, digo, el plátano, porque mira, siempre tenemos mantequilla, siempre tenemos azúcar, siempre tenemos plátano, entonces, con eso ya hiciste un postre gourmet, un postre de restaurante, ¿no? Ya nomás lo, pues lo sirves lindo, que, que este, echándole, un poquito de ralladura de cítrico encima, y. Queda delicioso, ¿sabes? Y tampoco puede ser como solo brandy, porque el brandy quizás, bueno, yo en mi casa no es como que te maneje brandy todo el tiempo, pero el ron me saca de todos mis apuros, todos, 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 y también queda muy rico con el plátano, yo lo he. Sí, o hasta de pronto tequila, o de pronto algún licor dulce que tengan, y si me apuran tantito, hasta vino blanco. Uy. Sí, este, el punto es sí darle ese como que toquecito de alcohol, ¿no? Con sabor dulce, para que te, para que arrope, para que sume a tu, a tu postre, y queda muy rico. Y, y bueno, pues yo creo que el cafecito también que no puede faltar, ¿no? Hay un carajillo. ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? Ah, sí puedo. Sin decir marcas, tú nomás, ahí está el ron. Híjole. Le pone un de este del de este, vas a parte un de este del otro. Es que me limitas tanto. No, es hacer un expreso, entonces, con un expreso, ¿no? Tenemos nuestro vasito con hielos, nuestro licor, ¿de qué es ese licor? ¿Es de cítricos? Licor cuarenta y tres, ok. Ah, sí, ok, perfecto, no sé si lo escucharon, si no, súbanle la radio, Reconocido licor español, ajá, de un cuatro y un tres. Exacto, ese delicioso, entonces, ponemos yo creo que una onza, más un expreso, y va a estar delicioso, en las rocas, entonces, va caliente nuestro expreso, lo ponemos en nuestro, en nuestro vasito en las rocas, y ya después nuestro licor cuarenta y tres, una mezcla, y es el digestivo perfecto, y la entremesa, ideal para nuestra cena, para cerrar con broche de oro. No, y mira, sabes que está padrísimo, buenísimo, porque no, mira, el tema de la cafeína, sumará, o sea, después de la cena, pues siempre, pues nos da sueño, ¿no? Nos sentimos aletar gadones, porque pues el sistema digestivo está haciendo su chamba, entonces, pues meterle un poquito de cafeína, así ayuda a como que a engañar tantito al cerebro, y si vamos terminando de disfrutar la velada, ¿no? Y con una musiquita, yo les recomiendo, si son usuarios de Spotify, miren, hay un par de playlists, que les recomiendo muchísimo para una cena en familia, este, uno se llama Feeling Good, tal cual, Feeling Good, es un playlist ya pre, hecho por Spotify, público, o sea, no es de que algún usuario la haya subido, Feeling Good, son rolas, este, antiguas, pero todas padrísimas, que les van a gustar a chicos y grandes, y la otra, si de pronto el público es más juvenil, ¿no? Pues una que se llama Carnita Asada, Carnita Asada también es de Spotify, y también tiene rolitas muy, muy, muy agradables, este, mira, nos ponen aquí en el WhatsApp, un pan de, un pan de elote, chef, súper rápido y delicioso, pones tres elotes, una barra de mantequilla, cinco huevos, una leche condensada, vainilla y canela, licuamos, cuarenta minutos en el horno, y ya estuvo. Está súper bien, en lo que haces el resto de la cena, yo siempre he dicho, el postre es lo primerito que se hace, a pesar de ser lo último, es lo primero que vas a hacer, es tu primer preparado, porque siempre requiere como un poquito más de tiempo, en cuestión a, a dejarlo reposar, pero es lo primerito, y esa es una opción muy rápida, del principio, tiene su ratito en el horno, pero lo puedes dejar, despreocuparte, poner tu temporizador, y hacer el resto de la cena. Y mire, lo de los cuarenta minutos, permítame ponerlo un poquito en, en duda, pero no nos ponen los grados, pero bueno, seguramente son ciento ochenta grados, que es como que la temperatura estándar, para repostería, entonces vamos a, la manera que tú puedes saber, si ya está listo, es, pues igual que en cualquier pan o pastel, insertando un palillo, si este sale limpio, quiere decir que ya está, nada más un consejo, nunca abras el horno, antes de la primera media hora, de cocción, porque si no, se nos, se nos puede hundir, ¿no? Entonces, sí, ahora entiendo por qué, entonces nunca lo abras, antes de la primera media hora, lo, y de esta manera lo pruebas, mire, ayer comprobamos, fíjate, un horno marca súper, wow, que dices, por supuesto, y a más digital, ¿no? Le pusimos doscientos veinte grados centígrados, y siempre decíamos, ¿y por qué se tarda tanto? ¿y por qué se tarda tanto? ¿y por qué? Le pusimos un termómetro, estaba calentando a ciento cincuenta grados, y el display decía doscientos veinte, o sea, con eso comprobé, que todos los hornos son unos mentirosos. No, pero ¿sabes qué pasa? Luego puede ser, a mí me pasaba antes, que decía, bueno, porque si le estoy poniendo a doscientos grados, pero estaban en Fahrenheit, y yo ni cuenta me había dado, porque los centígrados y los Fahrenheit, obviamente hay mucha diferencia. pero Fahrenheit es todavía, mucho más. sí, entonces estamos hablando de que trescientos grados Fahrenheit, son ciento cincuenta grados centígrados, entonces nosotros poníamos, este, no, pero ya entendí el punto, ya entendí el punto, este, sí, que le hubiéramos puesto dos veinte, y pues iba a estar a ciento diez. A ciento diez. Pero no, estaba a doscientos veinte grados centígrados, y estaba calentando a ciento cincuenta, entonces, ya, este, cómprese su termómetro, la verdad, ya cuestan cincuenta pesos, lo cuelga en la parrilla, y ahí usted va a estar monitoreando, y pues a lo mejor tienes que ponerle a mil grados, ¿qué le hace? Pero que lleguemos a los ciento ochenta, fíjate que el tiempo ya se nos fue volando, amiga, rapidísimo. Qué pena, de verdad, qué pena, me hubiera encantado que esta sección durara, yo creo que tres horas, hubiera estado encantada, que aquí no nos para el pico, y ni tenemos de hablar para muchísimo. Pero mira, ahora con lo que viene, se viene de verdad algo muy padre, este, el nuevo, el nuevo programa que me va a tocar conducir, y ahí vamos a tener, la verdad, mucho, mucho, mucho espacio para poder, este, si tu, si tu agenda te lo permite, que también sé que andas ocupadísima, bueno, poderte tener más seguido. Antes de irnos, déjame repetir, porque nos están pidiendo si repetimos la receta del pan de elote que nos dio nuestra querida Radio Escucha, este, pues mira, tuvo éxito, tres elotes, obviamente, pues desgranados, una barra de mantequilla, cinco huevos, una lata de leche condensada, un chorrito de vainilla, canela, licuamos, y al horno. Cuarenta minutos, cuarenta minuticos, lo checas, y ya está, lo sacamos, lo cortamos. Meli, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede saber de ti? Pues miren, mis redes sociales, sobre todo la que más uso, yo soy más activa, es Instagram, estoy como Melisa, con doble S, guión bajo Morelos, en Facebook, como Melisa, Chef MX, igual en Twitter. Entonces, bueno, ya lo dijo, más activa en Instagram, Melisa, con doble S, guión bajo Morelos. así es. Sí, la verdad es que sí, bastante activa, pues muchas gracias, espero que nos veamos pronto a nueva cuenta. Igualmente, Ariel, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, oigan, hoy tengo curso en la noche de pizzas, ravioli, rellenos, obviamente, y calzones, calzones italianos, fritos, entonces, no se lo vayan a perder, 550 pesos, pero si me escriben al WhatsApp, igual, y hasta les ando dando alguna sorpresa, 33-19-78-4843, 33-19-78-4843, hasta mañana.